La serie que está de moda ahora, El Juego del Calamar, le arruinó la vida a una mujer que ni siquiera la había visto. Y por una razón sumamente tonta. Un hombre compró una roca lunar en una venta de garage por unos cuantos dólares, como si fuera basura. Una ardilla le dejó un regalo muy raro a un hombre en su camioneta. Y unos drones se hicieron malvados durante un show en China. Sabíamos que tarde o temprano pasaría esto. Todas estas y muchas otras cosas increíblemente geniales e increíblemente extrañas las vamos a ver en este video. Sucesos que solamente nos hacen pensar en algo. Je veux te dire tout de suite, Clément de Pou. Amigos, dejen su pulgarzazo arriba en este video y suscríbanse si no lo han hecho aún. Destruyan ese botón. Acompáñenme de una vez a esto. Mi nombre es Jorge Cocoptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? En los últimos días la tendencia en todo el mundo por alguna razón ha sido la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar. Algo que tiene entretenidas a millones de personas, excepto una en específico. Que desde que salió la serie no dejan de molestarla al grado de que están arruinando el día a día en su vida. Y ni siquiera había visto la serie. No les voy a decir spoilers, pero esta serie se trata de que ponen a jugar juegos de niños a personas que necesitan dinero que están endeudados. Pero el que pierda en lugar de irse a su casa, digamos que se va a un lugar mejor. O sea, lo matan. Y el ganador obtiene 45 mil millones de pesos coreanos o wons. Y se supone que es una profunda crítica al capitalismo y la falta de equidad económica hecha por una de las corporaciones más grandes del mundo. El caso es que para unirse a los juegos, los personajes de la serie tienen que llamar a un teléfono que está anotado en la parte de atrás de una tarjeta. Y por lo general, cuando muestran algún número telefónico en las películas o las series, es uno inventado. O por lo menos, ellos son dueños de la línea y tienen una grabación como forma de publicidad o algo así. Pero en este caso, como que les valió. Y solamente con agregarle la clave 010, que es la de Corea, se hacía un número que podían marcar. Entonces, ya se imaginarán. Este número pertenece a una mujer en Corea, que de un momento a otro le empezaron a llegar miles y miles de llamadas y mensajes de texto. Al grado de que ya no podía hacer sus actividades normales. Mencionó que este número lo tiene desde hace como 10 años. Y que en los últimos días tuvo que borrar más de 4.500 números que quedaron ahí guardados en su telefonito. Al principio le hablaban las 24 horas del día para decirle que querían unirse al juego y cosas relacionadas como bromas. Y que no sabía qué rayos estaba pasando. Hasta que un amigo le dijo que su número había salido en esa serie. Netflix ya dijo que está trabajando para enmendar ese error. Y que ya empezaron por editar las escenas donde salían los números telefónicos. Y ella mencionó que Netflix le ofreció 5 millones de wons por el número, pero que la oferta fue rechazada. Un candidato presidencial en Corea posteó en Facebook que le ofreció 100 millones de wons por el número a la mujer. Y supongo que también lo rechazó. No se dieron cuenta que sin querer se estaban pareciendo a la propia serie con sus ofertas de dinero. Ya no más faltaba que le pidieran que firmara una carta de renuncia a sus derechos físicos para invitarla al juego real. El número que ahora sale en la serie es de 6 dígitos. Y si lo marcas, contesta una grabación diciendo que no está disponible. No se les ocurrió hacer eso desde un principio. Y en una escena que ya no sabemos si es de verdad o Netflix ya está haciendo otra serie. En la ciudad de Shenzhou, China, estaban haciendo un show de drones en la inauguración de un centro comercial. Ya saben de esos que se usan mucho si se iluminan en el cielo como si fueran pixeles y se ve muy genial. Solamente que este no salió muy bien que digamos. Los 200 drones empezaron a fallar en pleno show. Y comenzaron a caer con todo y sus hélices girando a miles de revoluciones por minuto. Unos se fueron al suelo, otros cayeron en árboles y todo mientras la gente corría para que no le cayera uno encima. Aunque también había algunos inteligentes tratando de cacharlos para llevárselos a su casa. No se sabe la razón por la que pasó esto, pero se cree que fue causado por una compañía rival de drones también. Usando una antena para cortar las comunicaciones de radio. Claramente sin importarle la gente que estaba ahí abajo. Imagínense que hubieran sido aliens de verdad llegando a la tierra trayéndonos un saludo de paz con forma de pixeles. Y que de pronto una compañía monopolizadora de drones vayan y los ataquen. Suena como una cosa absurda. Pero de hecho el escritor de ciencia ficción Liu Cixin piensa que podría pasar en realidad algo así. En su novela del 2008, el problema de los tres cuerpos contaba como todos los países se unían para pelear contra una amenaza alien. Sin embargo, después de ver cómo se ha manejado el mundo en estos últimos meses. En una entrevista declaró que está seguro que ya no pasaría una cosa así. Que si tuviera una amenaza alien, en lugar de aliarnos, nos pelearíamos más y nos dividiríamos. Unos países buscarían ser amigos de los aliens y otros enemigos. En Facebook surgirían grupos anti-alien y pro-alien y todas esas cosas. Esta es la opinión de un escritor de ciencia ficción. Pero no hace falta ser científico para darnos cuenta de que así sería todo en serio. Y es que cada quien tiene su opinión sobre el valor que le da a las cosas. Como por ejemplo para alguien tener una roca lunar sería el tesoro más preciado. Pero para otros sería solamente basura de venta de garage de un dólar. Esto suena como muy random, pero de hecho justamente así sucedió. Un hombre de Florida le devolvió a la NASA una roca lunar que había comprado hace años por centavos en una venta en la calle. Cuando se dio cuenta de lo que era la llevó directamente al museo de Louisiana. La compró porque venía en una placa de madera como las que acostumbraba comprar normalmente. Que las usaba para hacerle modificaciones a sus pistolas Colt. Porque, claro, obviamente, esta roca lunar fue originalmente un regalo para el estado de Louisiana de parte del presidente Richard Nixon. Que se originó de la misión del Apolo 17 en 1972. Una de las misiones posteriores que se hicieron a la luna en donde ya casi se ponían a jugar golf los astronautas. Y se tropezaban y se ponían a pasear en un carrito. Ya nadie les hacía caso. Y pues en realidad nadie sabe cómo es que llegó esa roca lunar a una venta de garage. Pero todo esto apunta a un problema más grande. Porque hay cientos de rocas lunares que andan por ahí perdidas. En la tierra, no en la luna. Fueron más de 200 las que se regalaron en esa ocasión. Incluyendo a los 50 estados de Estados Unidos y a otros países y diferentes territorios. Algunas se reportaron como robadas y otras simplemente se les perdió el rastro. Así que ya lo sabes, si tienes una roca lunar que encontraste por ahí tirada, puedes devolverla. O igual también puedes quedártela porque el museo dijo que no van a hacer una investigación. Tienen cosas más importantes en qué preocuparse. Yo tampoco entiendo. Y ahora un poco de relleno rápido. En estos tiempos en los que vivimos hay cosas que antes eran poco probables. Pero que ahora ya son algo normal. Como por ejemplo, sabemos que las niñas de 10 años tienen teléfonos mejores que el nuestro. Antes el único celular o móvil que podías tener a esa edad eran esos que tenían chicles adentro y que eran transparentes. Pues ahora es un iPhone 13 o nada. Sin embargo, estas situaciones también han traído nuevos problemas a este mundo. Como esto que les voy a contar. Que es lo más absurdo que he visto en mucho tiempo. Y es que un ladrón que iba por la calle en una bicicleta rosa con dibujos de mariposas. Se acercó a una niña de 10 años y le arrebató su teléfono. Esto ocurrió en Queens, en Nueva York. La niña iba caminando y el tipo le arrebató el teléfono y se fue a toda velocidad en su bici rosa. Que posiblemente se la robó a otra niña. En el video que le dieron a las autoridades se ve a este sujeto que fue a comprar unos chetos a la tienda con su bici. Aparentemente muy feliz por su nuevo teléfono. Y todavía no lo encuentran. Pero no parece como un caso muy difícil. Ya sabemos que le gusta andar por las calles con mucho estilo. Y sin bajarle al nivel de absurdo, esto que pasó en Turquía está igual de tonto. Y es que un hombre se unió a una búsqueda en el bosque sin saber que era a él al que estaban buscando. Estoy seguro que esto pasó en Los Simpsons, pero no recuerdo exactamente en qué capítulo. Bei Han Mutlu salió con sus amigos al bosque y ya habían tomado unas cuantas cervezas. De pronto se dieron cuenta de que se había separado del grupo y ya no estaba. Entonces se preocuparon y su esposa junto con sus amigos lo reportaron como desaparecido porque ya habían pasado algunas horas. Luego ya se había formado un grupo de búsqueda y al verlos el propio Mutlu se les unió. Porque se veía que necesitaban de verdad ayuda y estaban muy preocupados. Entonces también empezó a buscar con ellos. Qué buen samaritano. Luego empezaron a gritar su nombre, algo que se le hizo un poquito raro porque no hay muchas personas que se llaman así en Turquía. Pero ya cuando le dijeron bien a quién buscaban solamente dijo... Ah, aquí estoy. Oli, no creo que sus amigos y su esposa hayan estado muy contentos con lo que pasó. Pero a Mutlu le pareció muy gracioso y solamente dijo que había sido un malentendido, una broma. Unos policías lo llevaron a su casa y todos vivieron felices por siempre. Y un hombre encontró 42 galones de nueces en su camioneta. Y la principal sospechosa es una ardilla que de hecho ya lo volvió como su tradición año con año. A esta ardilla le gustó demasiado esa camioneta Chevrolet. Al parecer es su lugar favorito para guardar nueces como preparación para el invierno. Según un dato curioso que leí hace poco, cuando se preparan para hibernar, a las ardillas literalmente les crece un área del cerebro que es necesaria para recordar el escondite de todas sus nueces. Pero al parecer a esta no le creció mucho que digamos porque guardó todas en cada rincón que encontró de la camioneta. ¿De qué sirve recordar tantos lugares donde dejaste tus nueces si no sabes diferenciar entre metal o tierra? Este hombre mencionó que estuvo horas y horas tratando de quitar las nueces que estaban entre el motor, en el radiador y hasta debajo de los limpiadores de parabrisas. Incluso hasta tuvo que desarmar un poco la camioneta para quitarle todas. Algo que hubiera evitado si tuviera un garage o si hubiera estacionado la camioneta en otro lado. Claramente el hombre está haciendo esto solamente por ociosidad o como negocio o después va a ir a vender esas nueces. Yo diría que mejor ya le regale la camioneta a la ardilla. Ya la reclamó como suya poniéndole todas sus nueces y quién sabe qué otras cosas más le puso. Pero la naturaleza es sabia. Esta saga de la ardilla continúa. Yo creo que es la misma que desvió una camioneta e hizo que se estrellara en la casa de la infancia de Abraham Lincoln. Ya saben de hace unos cuantos videos. Y con esto ya no sé si las ardillas odian o aman las camionetas. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó ya lo saben, dejen su pulgarzote arriba. También suscríbanse y denle click a la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un video nuevo. En el video anterior les pedí que me pusieran un comentario diciéndome que les gustaría que dijera en voz alta y en vivo y a todo color. Solamente que la verdad no reuní esos comentarios para leerlos así que los voy a hacer hasta el siguiente video. Y sí, ya sé que pasaron muchos días entre el video anterior y este que estoy subiendo. Pero ya van a ver que voy a subir más de estos videos de El Mundo Está Loco. Más seguido, tal vez dos a la semana o incluso hasta más. Así que síganme dejando sus comentarios diciéndome que les gustaría escuchar directamente de mi voz. Ya en el siguiente video vamos a ver eso. No se les olvide seguirme en las redes sociales como por ejemplo en Instagram, en Twitter, en Facebook y en las que se junten. Los enlaces están aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de su dedo. Les tengo noticias bastante buenas que ya se las iré diciendo en los siguientes videos. Así que no se despeguen. Y yo les digo nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.